La información que merece el debate, los acontecimientos del mundo deportivo, serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de La Crónica. Desde ahora, en Ultra 93.7, estamos abriendo el juego. Un ranking, un top 5 de La Crónica Femenina, nos pide un fanático en YouTube. Yo no me atrevo porque tengo amigas. Tengo muchas amigas en La Crónica Femenina. Ahora, esto es una tribuna libre, este programa, si los fanáticos quieren hacer un top de nuestras compañeras, que lo hagan los fanáticos. Y que lo hagan de las que te estábamos haciendo hace un momentito. Yo voy a ir a tomar un poco de agua ahí afuera y vengo en la próxima pausa. Será un ranking que trae problemas y que quiere sensibilidades. Bueno, pregúntaselo a La Crónica Femenina, entonces yo no voy a dar ranking de nada. No me lleve a dar ranking de nada, que yo no quiero problemas, yo soy un hombre de paz. Vamos a un ranking de los narradores, no a los narradores que les voy a preguntar. No, tampoco voy a hacer ranking de narradores, de nadie, que La Crónica es muy sensible. Él quiere que tú lo pongas de primero. Pero él viene revolteado. Es el primer problema que lo voy a tener con él, que no lo voy a poner de primero. Usted quiere dejar dicho que el señor aquí manipula las estadísticas. No, pero con las condiciones. El primer problema lo voy yo a tener con él, porque no lo voy a poner de primero. En la narración hay unos rangos, ya hay un general, hay un coronel, hay de todo. Yo no respetaría el rango de nadie y por eso es que no voy a decir nada. Si usted quiere hacer el ranking de nuestras colegas, háganlo, tiene la libertad. Háblele por encima a Melvin Mejarán, 809-563-0937, 809-221-2116. Además, el jefe del programa, que ella sí autorizó que se haga un todo de las mujeres. Él se está poniendo como la gente que está cogiendo los micrófonos para hacer daño. Yo no voy a hacer daño. No, pero eso es de daño. Claro, que daño. Porque la gente diga que... Poner a la gente a pelear. Pero cómo me... Claro, que si tú pones una primero y otra después, entonces se comienzan a pelear. Eso es hacer daño. ¿Cómo que no peleas? Peleas muchísimo. Yo no me pongo guapo. Alguien dice, Melvin 1 y Orlando 2 en la narración, yo no me pongo guapo porque usted es narrador y yo también. Le escriben privado y le dicen, mira, ese tipo lo que narra en radio. Mira, hay una llamada ahí, pero no me metan en eso y no voy a entrar en eso. Buenas. Buenas. Sí. El ranking. Dale. La compañera. Ay, Dios. La del aire Hernández, la primera. Ay, Dios. Sigue. Nada más dijo, Melvin lo está tumbando, los fanatos así, no, señor. Ve lo que se expresen. Yo estoy lejos del telos. Yo creo que me voy a parar de mí. Este sabe que la estrategia a mí es, si no me gusta, yo me paro y me voy. También que íbamos con el ranking de las atletas. Vamos a hablar de las atletas. 8-0-9-5-6-3-0-9-37, 8-0-9-2-21, 21-16. Son buenas todas, pero ya yo tengo mi ranking aquí, mi top 5. Ah, porque usted va a seguir con eso. Están ahí, son buenas todas. Mira, Mayerlin Mejía, Catherine Rodríguez y Madeline Rodríguez. Son las de Taicuandola que ganaron aquella medalla de oro. Qué bueno. Y los Panamericanos por equipo. Se me había traspapelado el nombre, que usted me ayudó con los nombres. Me dieron un momento de mucha diversión. Además, la técnica que mostraron. Adelante. Adelante. El mecanista que ganamos y ya. Hola. Adelante. 8-0-9-5-6-3-0-9-3-7. Buenas. Adelante. Está en el aire. No nos escuchan para eso. Mira, por ejemplo, ya en YouTube han estado haciendo su ranking. Por aquí me ponen. Adelante. Buenas. Hola. El mudo. Sí, por aquí me ponen, por ejemplo, un ranking. Gabriel Atineo dice Susi, Laura, Natacha Peña, Natacha Eusebio y Nicole Váez. Ese es su ranking, su top 5 que ella está colocando. Señores, vamos a hablar de atletas. En nuestro canal de YouTube, Ramirito también está preguntando. Lo que pasa es que a esta hora Ramirito no se puede poner ese tipo de promociones, ni se puede hablar de eso. En la mañana. Hay una ley que prohíbe lo que a él le gusta. Él quiere que hablemos de un tema ahí que Melvin le gusta también, pero no podemos en este horario. Es que Ramirito llena su jacuzzi de eso. De eso que él está escribiendo. Él lo llena de eso y se baña ahí. Ya tenemos un invitado, pero está descargando la aplicación, que no la tenía esa aplicación. Tenemos dos invitados. Dos invitados, sí, correctamente. Dos invitados, uno de fútbol y un colega también que nos va a hablar un poquito del tour de MLB del fin de semana y del inicio de las grandes ligas en Corea. De esa experiencia bonita. Una voz autorizada para hablar de béisbol, de grandes ligas y de la liga dominicana. ¿Por qué hay gente que le molesta que el alfa va a tirar la primera bola en uno de esos juegos? No, pero eso está bien. El alfa es un artista internacional. ¿Por qué hay gente que le molesta? Y ha estado incluso en las actividades de All Star fuera de aquí. ¿Por qué hay gente que le molesta? Mediocridad de la gente porque él es una figura. Yo creo que lo que pasa es que el tema de la doble moral ante la que nos enfrentamos diario sugiere que sea siempre un Juan Luis Guerra, un Sergio Vargas, no salirnos de lo tradicional. La gente juega con eso. Pero yo creo que por la trayectoria y el impacto a nivel internacional que ha tenido un artista urbano exitoso como el alfa, claro que lo amerita porque si lo invitan las grandes ligas a eventos donde hay latinos en estadios de grandes ligas, ¿por qué no hacerlo aquí? Si usted lo pone como más grande de la cuenta también. No ha tenido impacto internacional en la música urbana. Solo dígame sí o no. No, yo me voy a quedar. ¿Qué sé yo? Yo no lo oigo. Bueno, pues entonces usted no puede estar hablando de lo que usted ignora. No, porque yo te voy a decir lo que yo conozco, lo que yo conozco. Pero él conoce las canciones del alfa. Él porque no, no conozco nada. No sé. ¿Cómo que tú no conoces? No, no lo oigo. ¿Votando chimpas? Se la ponieron allá. Eso fue, eso era de ella. Se la ponían allá. Qué barbaridad. Adelante, buena. Yo te voy a decir por qué. Bueno, ya tenemos. Espérate, déjame decir por qué que lo están poniendo. Señores, en Grandes Ligas, en Grandes Ligas, me voy a limitar a Grandes Ligas. La música de él es una de las que más suena en los estadios. Y los bateadores. Una de las que los bateadores más usan, entonces gustan el negocio de las Grandes Ligas. Y han usado, la han usado en promo de Grandes Ligas. Yo no sé internacional, yo no sé nada. Vamos a tomar llamada. Yo lo único que sé de Grandes Ligas. Tenemos nuestro invitado ya con nosotros, discúlpanos Enrique Rojas, con el hombre estado alterado hoy, Melvin, y ya lo conozco de muchos años, hay días así, hay días malos, hay días buenos, días regulares. Está con nosotros Enrique, un cronista al cual le debemos muchísimo respeto, le tenemos mucho cariño. Y queremos hablar con él, Alex Luna, Melvin Bejarán, Víctor Vaz, yo servidor Orlando Méndez, con JC en los controles, Batista aquí en los videos. Enrique, para hablar un poco de este tour de MLB el fin de semana. Y por qué no hablar un poco del inicio de las Grandes Ligas en territorio asiático, donde vas a tener el privilegio de estar cubriendo para la empresa que elabora hacia los Estados Unidos, ESPN. Bienvenido, Enrique, buenos días. Saludos, muchachos. Lo primero que quisiera aclarar es que quedó como en el aire ahí. ¿Quién es que tiene el día malo? Porque como que se confundió si tú te referías a Melvin o te referías a mí. Siempre es a Melvin, no te preocupes. Ok, no, no, está bien, ok, ahora está claro el asunto. Saludos, muchachos, ¿cómo están? Súper bien y sobre todo contento de tenerte aquí con nosotros, Enriquito. Bueno, lo de este fin de semana es una forma de nosotros seguir, es llevar el evento, es lo más importante, ¿verdad? Traerle grandes ligas a los dominicanos a su casa, evitarle tomar un avión, evitarle pagar un hotel, evitarle hacer una agenda, incluso tener que buscar una visa y tener acceso al espectáculo. Pero también es una forma, yo lo veo así, de aprender. ¿Por qué esta gente hace las cosas así? ¿Por qué salen así? ¿Por qué el producto sale así? Bueno, yo tengo desde el, ellos, el Departamento de Comunicaciones de Grandes Ligas, mandó, hoy es que, viernes, mandó el martes el programa, el calendario, de cómo serán las actividades en los dos juegos. Desde el martes, yo sé, que la puerta del Estadio Quisqueya va a abrir a la una de la tarde para la prensa el sábado. Desde el martes, yo sé, y déjame buscarlo aquí para no estar adivinando, porque no voy a faltarle el respeto a los, a los oyentes de este programa, estaría como especulando. Mira, desde el martes, yo sé, que a las 2 y 15 estará en el, en la rueda de prensa, el manager de los Reyes, Kevin Cash, y que terminará a las 2.30. Y que a las 2.30 va José Ciri, jugador de los Reyes. A las 3 comienzan las prácticas de bateo de los Tampa Bay Reyes. En el Interim, a las 2 y 45, le toca a Rafael Devers. A las 2 y, a las 3 y 25, a Alex Cora. Las prácticas de Boston comenzarán a las 4 y 5. El primer picheo es a las 6 y 5. Pero ayer, Boston completó el acuerdo con Brian Bello, y de inmediato anunció que a la 1.30, Brian Bello estará disponible para la prensa, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, por primera vez, para hablar de su nuevo contrato. Entonces, señores, esto es una forma de aprender de cosas que no vemos, que hacen posible el producto tan acabado que venden esta gente. No es solamente el talento de los jugadores, o la calidad de la hierba, de la grama, que si es bermuda, que si es otra, o el cuidado que le dan a esa grama, o quizás la limpieza de los baños. Es el protocolo completo de excelencia en cada área para conseguir lo más cercano a un producto de excelencia. Son todos los aspectos que hacen que cuando la gente vaya al escenario, incluso, si está en el Quisqueya, diga, pero es que luce diferente. No sé exactamente lo que es, pero el estadio luce diferente. Y será una tremenda experiencia, no solamente para los fanáticos, sino incluso para nosotros, los comunicadores. Creo que es una magnífica forma de, así como son juegos de exhibición, juegos de prácticas, juegos de entrenamientos, seguir estrenándonos, seguir preparándonos. ¿Ustedes saben para qué? Para tener juegos oficiales de grandes ligas. Claro, claro. Para tener cosas grandes, incluyendo ese sueño que anhelamos todos desde el 2006, y es tener una pata del Clásico Mundial de Béisbol en República Dominicana. Enrique, buenos días. Un placer tenerte con nosotros. Me gustaría, en ese mismo orden, Enrique, Las Grandes Ligas ha estado haciendo este tipo de eventos en diferentes lugares. Fueron a México, fueron a Londres, han ido a Corea, han ido al Oriente, a varios lugares del Oriente. Lo han hecho aquí en República Dominicana. Europa. En su, correcto, en su intención de internacionalizar el juego. Tomando en consideración que hace varias semanas el comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, anunció su retiro para el 2029. ¿Qué legado deja Rob Manfred? ¿Qué mensaje envía en aras de hacer el juego llamativo en otros mercados? Y a tu juicio, ¿cómo ha sido este periodo proyectándolo al 2029 del comisionado Rob Manfred? Bueno, Rob Manfred tomó una vara que estaba bien alta porque él sustituyó a un comisionado, Buck Sealy, criticado. Algunos fanáticos, es un agucheo automático, pero es la norma con los árbitros y con los comisionados para que no se engañen. A los árbitros no se les aplaude. En el béisbol, la forma de distinguirlo es agucharlo. Y así hacen con los comisionados. Y entonces vino Buck Sealy y te hace una expansión, mete la liga de 26 a 30 equipos, construye estadios en todas las ciudades, prácticamente cambia la estructura, crea los juegos interligas, le pone reglamentación al juego de estrellas y mete el negocio de 2 mil millones a 10 mil millones. Este comisionado, Rob Manfred, quien era un asistente, no fue un outsider, no buscaron a alguien de afuera, sino que Manfred se formó como el abogado de grandes ligas al lado de Buck Sealy. O sea, él tenía el, como dicen estos gringos, el cómo hacer las cosas, tenía el conocimiento interno y él sabía que tenía que hacer otras cosas para seguir encaminando el juego a la nueva era que estamos viviendo. Menos tiempo de duración de los juegos, eso nunca se le ocurrió a Sealy y Rob Manfred se puso eso como objetivo, lo ha ido logrando, el hacerle entender a la industria que necesitamos un producto más ágil para encajar en una sociedad más ágil del futuro. No para vendérselo a Enrique Rojas, un viejo ya salta para atrás que lo que va es de salida, no, a Ian Rojas, a Ian Enrique Rojas que tiene cinco años, a los hijos de ustedes, a eso es que hay que vendérselo porque es que ya nosotros nos lo vendieron hace rato y lo compramos, ya no necesitan convencernos a nosotros, esa nueva raza, esa que todo lo quiere rápido, esa que tiene un iPhone, un teléfono, un iPhone, un iPad, una computadora y tiene cuatro redes sociales y ve los eventos en Twitch, ni siquiera se sienta frente a un televisor y si un televisor no tiene aplicaciones inmediatamente apaga esa baile y suelta eso en banda, eso es un cuadro en la pared, entonces este comisionado Rod Manfred está haciendo eso, claro que cambiar cosas tradicionales conlleva una resistencia, es normal y él lo sabía pero lo está haciendo, ya tenemos reloj, el juego ya está cerca de alcanzar una duración que ni siquiera es la óptima para esta generación del futuro pero por lo menos es más adecuada a lo que teníamos, y que duración de cuatro y cuatro horas y media quién diablo quiere estar en un play cinco horas porque compró una boleta y mientras más juego dice que la gente quiere más béisbol, eso no es verdad, la gente quiere más claridad sobre el tiempo en que va a invertir en un sitio, estadio o lo que sea y él lo está logrando, he llevado el juego a Europa, está abriendo el mercado europeo porque esto no es solamente internacionalizar el juego como dice el comisionado, es una forma bonita de decirlo pero es abrir mercados, tomar un dinero que está ahí y que quieren dármelo y que nadie lo ha ido a buscar, entonces cuando usted monta un juego en Londres y estaba para París en el 2024 pero cancelaron la idea porque hubo atrasos en el proyecto y ahora será a partir del 2025 está en el pacto colectivo, usted está buscando recursos frescos, dinero nuevo, vamos a tener la inauguración en Corea del Sur increíblemente Grandes Ligas nunca ha ido a Corea del Sur será la primera vez y usted piensa pero cómo es posible que no se haya ido a Corea del Sur bueno, pero se había ido y en el futuro lo más probable es que tengamos juegos en Taiwán pero más que eso y yo creo que este es el mercado juegos de Grandes Ligas de distribución o inauguración en China territorio continental porque son recursos que están ahí y hay que buscarlo el béisbol dominicano en la pasada temporada fue a Nueva York en noviembre y metió más de 90 mil fanáticos a tres juegos de distribución la serie del Caribe mostró que nuestro producto se compra ya sea por la fama de nuestros peloteros o por el simple nombre puesto encima de esos uniformes de un torneo de equipos que dice Liga Chiquitico República Dominicana Puerto Rico Venezuela México etcétera por lo tanto además de internacionalizar que parece como muy una labor como un gran desprendimiento esto también es económico muchachos y este comisionado Rod Manfred se va a ir como el hombre que le puso a un deporte que no tiene forma de tú poder determinar el tiempo de duración le puso un tiempo aproximado y agilizó el juego además de terminar la construcción de otro estadio y se va a ir agregando dos equipos porque eso lo va a conseguir antes de irse expandir la liga de 30 a 32 equipos serán los puntos principales en la gestión de Rod Manfred si es que solamente llega hasta que termine este periodo Enrique en cuanto a República Dominicana exclusivamente la República Dominicana nosotros tuvimos un juego de Grandes Ligas aquí en el 2020 que fue un éxito total este año vamos a tener dos partidos aquí cuatro años después de ese otro juego ¿qué tenemos que hacer? ¿qué tiene que hacer nuestro país para tener esa garantía de que las Grandes Ligas vengan aquí con frecuencia? ¿qué tienen que hacer los involucrados en organización? ¿qué tiene que hacer también el fanático dominicano? porque el deseo es que uno siga teniendo este espectáculo aquí en nuestro país que independientemente de cómo están nuestros estadios se demuestra que aún así nosotros podemos tener por lo menos este tipo de cosas pero ¿qué tiene que seguir sucediendo? ¿qué tenemos que hacer para que República Dominicana siga siendo tomada en cuenta? Tenemos que pensar en grande Melvin esto no tiene nada que ver con un estadio con una calle con un puente no, esto tiene que ver con una actitud cuando tú piensas en pequeño tú no te das la oportunidad y tú te pones a sentarte en televisión ¿por qué la Fórmula 1 comienza en en Bahrein? díganme ustedes ¿por qué la Fórmula 1 la segunda carrera es en Arabia Saudita? ¿por qué Real Madrid y Barcelona van a jugar el clásico de que la final de la Supercopa Española en el estadio Rey Fa de Arabia Saudita? ¿por qué los juegos ¿por qué el Mundial de Fútbol fue en Qatar? pónganse a pensar a ustedes le venden la idea y la compran y la dan como automático sin ponerse a pensar ¿qué diantres es Qatar? porque piensan en grande alguien dirá allá afuera Enrique ¿quieren petrodólares? ok pero piensan en grande nosotros tenemos la oportunidad porque tenemos la temperatura las condiciones el talento tenemos todo para nosotros pensar en grande por lo menos entre los países del área ¿qué necesitamos nosotros para normalmente que se anuncie en el nuevo pacto colectivo que se incluya un opening day garantizado en República Dominicana en algún momento del próximo pacto colectivo porque estos juegos no son a lo loco esto está establecido en el pacto laboral colectivo de cinco años que se firmó estos juegos estaban inscritos entonces tenemos que construir estadios no solamente un estadio necesitamos nueva infraestructura nosotros tenemos la capacidad económica y nuestro béisbol ya se ha ganado el respeto al punto de que los mejores jugadores del mundo deberían tener estadios a su altura tenemos la liga dominicana de béisbol de la nada va y te mete 90 mil gente en noviembre con temperaturas de 10 grados en el city field de Nueva York entonces tenemos el producto tenemos los jugadores y no tenemos instalaciones ¿por qué no tenemos instalaciones? porque cuestan miles de billones de dólares no eso es falso porque cuestan cientos de millones de dólares no eso es falso es simplemente por no pensar en grande necesitamos pensar en grande porque cuando usted trae esos juegos usted tiene la atención de una porción del mundo metimos 10 millones de visitantes turistas el año pasado a República Dominicana muchachos ¿qué sería si República Dominicana hace las inversiones adecuadas? digamos yo sueño con tener un estadio de béisbol en Punta Cana y tener un estadio de béisbol en Puerto Plata como parte de la liga dominicana de una expansión de la liga de una reestructuración de una re re ingeniería de la liga y ustedes creen que no vamos a quedar en 10 millones eso será una risa eso sería una risa pero necesitamos las instalaciones usted no puede atraer turistas simplemente para que vean hoyos y y y oscuridad y puentes rotos no si nosotros queremos meter 15 millones de visitantes 20 millones de visitantes que nuestro pequeño país sea un orgullo para el resto de América que República Dominicana monte juego de grandes ligas necesitamos promotores arriesgados aquí te traen a Sting a Juan Luis Guerra y un grupo de una cartelera espectacular de artistas que si tú te pones a pensar cuánto cuesta ese la y no y lo traen y se llena no hay problema con eso la gente lo compra entonces nosotros tenemos que ser ustedes se sientan a ver fulanito en viña del mar y dan por y dan por hecho que será un gran artista que será un gran escenario y que estará lleno ¿sí o no? totalmente y entonces ¿por qué? ¿pero eso es Chile? ¿eso no es Suiza? póngase a pensar nosotros debemos pensar en grande miren México que es un ejemplo a seguir claro que es muy grande geográficamente y económicamente pero es el espejo nosotros no debemos mirar en el espejo de Haití para decir estamos mejor que Haití no 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 nosotros debemos mirar a México y decir México te monta en el año grandes ligas fórmula 1 NBA NFL fútbol europeo diferentes peleas de campeonato mundial de boxeo México en un año cada año ¿y cómo lo hacen? porque tienen visión tienen se arriesgan tú no puedes crecer si no te arriesgas pero tú tienes que construir las instalaciones tú tienes que crear las condiciones nosotros no necesitamos casi nada Melvin para que aquí cada año fijo haya partidos de temporada regular incluyendo opening day en República Dominicana y hace falta también quizás Enrique un poquito de voluntad recientemente en Fitur se habló de el tema del turismo deportivo yo creo que eso es algo que tú lo mencionaste hace un momentito aquí por ejemplo tenemos un torneo del PGA Tour y no es algo masivo evidentemente pero estamos hablando de una de las grandes ligas de Estados Unidos que tiene un torneo importante aquí y ¿por qué no? es un poquito de voluntad y soñar y empezar en grande como tú dices bueno agradecerte Enrique porque tú sabes que estos compromisos comerciales hacen que la conversación no es buena no nos pueda terminarla del todo eso es muy bueno un abrazo hermano mío eso es buenísimo yo estoy loco por un programa en el que yo hable solamente 15 minutos te estás mandando anuncia es el deseo vamos a hablar ahorita dale allá pausa escuchas abriendo el juego por Ultra 93.7 abriendo el juego abriendo el juego